¡Qué bueno que están con nosotros esta tarde disfrutando con la familia La Lucha Libre AAA! Vamos a recordar unos momentos tan importantes como el homenaje que le rindió este público padrino de la AAA a don Antonio Peña. Un minuto de aplausos, escuchen ustedes. Recordemos además que hace 15 años este fue el primer lugar que visitó la AAA con todas sus estrellas. Muchas gracias otra vez Veracruz por su cariño. Amigos de todos es conocido el accidente que sufrió la Parca y todos igualmente estamos preocupados por su estado de salud. Este es el parte médico que tenemos para ustedes. Parca, vamos a hacer el estudio para ver la estabilidad de tu hombro. Por favor, necesito que lo trates de abrir el brazo. Eso es. Muy bien, regresa a su posición natural. Trata de girarlo. Eso es. Muy bien. Perfecto. Todo se está viendo muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, no hay datos de lesión en el hueso. El hombro está dentro de su sitio. No tenemos datos de fractura. Vamos a pasar a que se te hagan otros estudios. Y de ahí a tu cuarto, ya teniendo todos los estudios completos, vamos a platicar a ver qué es lo que vamos a hacer. Vemos el músculo dentoides posterior. Una imagen de mayor econvenicidad. Con dimensiones de 6 por 9 por 20 milímetros. Pues eso es compatible con un desgarro. Así es, un desgarro muscular pequeño. No veo hematoma. Ni zonas de colección. La superficie articular, yo la observo conservada en este momento. En la fluoroscopía ya se le hicieron estudios dinámicos y se demostró que no hay datos de fractura ni velocio. Y obviamente tampoco hay alteraciones en la congruencia de la articulación, o sea, no hay luxación. Entonces está funcionando correctamente. Nada más que ese desgarro nos podría estar diciendo la magnitud del problema. Así es. Doctor, ¿cómo me ve? Pues mira, tenemos varias lesiones. Sin embargo, no son de consideración afortunadamente. El mayor daño que tienes en el hombro no es quirúrgico. Es un desgarro muscular que desafortunadamente por tu profesión van a desarrollarse unas cicatrices muy rápido. Y esperemos que eso mismo nos permita tener una mejoría más. ¿Pero dónde viene siendo el dolor? Mira, el problema es en este músculo, donde tú sientes el dolor. Todo esto, el dolor se marca, es el deltoides, es su parte posterior. Entonces todo esto es lo que se tiene que regenerar. Las lesiones que tienes en la piel por el cinturón de seguridad también lastimaron los músculos de la respiración. ¿Sí? Por eso... Por eso te falta aire, por eso te fatigas más rápido y es en gran parte por lo que no puedes luchar, independientemente de no contar con el brazo, porque ahorita tu capacidad de atleta no está al 100%. Sin embargo, yo espero que en un lapso aproximadamente de tres o cuatro semanas, en que tú ya formes esa cicatrización, vamos a poder considerar que ya puedas regresar al gimnasio y ya en poco tiempo puedas llegar a luchar. Y si quieren emoción, que estalle la pasión, después de esta pausa, Lucha Libre, AAA. ¡Gracias!